¿Qué es la victoria de la Copa Argentina? Sí, sí, la verdad que con mucha actitud, este equipo es un equipo humilde que va a pelear a cualquier lado, contra cualquiera, lo demostramos con Vélez, hoy con Almagre, un equipo que juega muy bien. Seguimos con la seriedad de siempre, tratando de demostrar lo que tenemos, la actitud, la pelea, hasta el final y creo que eso nos ha dado rédito.